muy bien todos estamos en minecraft la isla de las islas panda mejor dicho y vamos a ver porque vamos a ir a la isla no me empujes a la isla japonesa superchula a ver qué peligros nos aguardan allí evasión poco los bolsillos porque lo tengo tenía el inventario bastante pedado así que ha vaciado un poquillo he pillado antorchas sí y he hecho escalones de estos así que todo bien vamos a ver qué tal es esa isla ostras tienen muy buena pinta que ganitas que ganitas a ver que nos encontramos que tiene es que mola mucho digo cómo está hecha con todos los rosa y tal a lo mejor es una copia que esto se supone que es una copia de no sé qué lo dije en el capítulo anterior es posible que eso también pero aún así mola mucho lo que pasa es que está lleno de spams y eso me da un poco más de cosilla así sí mejor no sé ni por qué llevo el totem ese la verdad si no lo voy a usar al menos en principio no habrá nada por aquí no escondido como siempre hay secreticos no sé cómo lo dice el capítulo anterior así sin que va más rápido pero que se nota no sé por esta posición va más rápido voy en bala acaba de petar un poco línea recta pero me toca hacer algún escalón pero bien ok estamos al lado antorchas lo primero y ahora silencio porque he escuchado algo y no sé qué ha sido ojito eh ojito no explotes hombre con lo que mola este escenario oh dios pero la que me está cayendo en un momento no 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 corre corre hay vaquitas por aquí me gustaría subir aquí eh antes de nada vale he iluminado un poco la zona el problema es ese un poco todo no lo puedo iluminar ¿ese me está cayendo de la noche o qué? a lo mejor sí pues me tengo que arriesgar no me gusta mucho la idea por los creepers eh no por otra cosa los creepers es lo que no me gusta nada pero no quiero que destruyan el mapa que quiero investigarlo bien ¿qué? ¿ya? ya te has cansado pachín vale calla aquí tú muere ah sí mira construcción copiada de Héctor Pink encuentra la calle en la calle ¿sabes? la llave para abrir esta puerta no puedes romperla oh no se encontró la llave the fuck vale interesante a ver dónde está la llave el problema es encontrarla con tanto picho por uy estar encima de alguno de estos seguro segurísimo ¿cómo lo hacemos? por aquí pero ve que cuando pillo un arquero que estoy escuchando que hay me va me va a tirar de un flechazo pero bueno a lo mejor no está por arriba de los árboles eh ya estoy flipando yo pero por si acaso vale he llegado bueno no he llegado de todo tampoco casi ahora ok ah pues mira sí hay un cofre no sé si será eso pero hay un cofre por ahí y un spa de hecho ehm aquí a comer si escucháis ruidos es la calle no puedo hacer otra cosa no vale ha petado Minecraft por un momento no me ha no me ha craseado no me ha llegado a crasear pero casi lo cual no sé muy bien por qué será uh creepers en serio pues casi que mejor no oh la llave chananan vale sí puedo ponérmela ahí supongo que tampoco hace falta que tenga eso en la mano el tema es como bajo sin matarme a mí hay alguien con nombre ja tengo agua podría bajar con agua ese salto ha sido un poco arriesgado eh sí supongo que puedo bajar con agua pero es que voy a romper las antorchas eso es lo que no me hace mucha ilusión ¿no? vale perfecto arreglado muy buenas ¿qué tal? hola Phil ¿qué te cuentas Phil? ¿the fuck? ¿a ti qué te pasa? 9 diamantes 120 flechas hombre al menos tengo un suministro de flechas uh eso pinta muy feo ah ¿por qué me das pescados de estos, tío? ojito aquí, eh que se va a liar se va a liar mucho que es probable que muera de hecho es muy probable que muera no, no 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 pues no me ha dorado mucho el boss ¿quién me está? ¡hey! ¿quién me ha puesto eso, tío? pues no no me ha durado mucho el boss hay alguien por fuera eh, a ver, Heldop ¿qué tal si salimos de aquí? ¿qué te parece? como idea no sé ni dónde estaba el bicho ¿habrá entrado? os imagino bueno, nada mal hombre, este tío, como digo nos da nos da cositas que nos pueden servir vale, vamos Enderman que eso sí que me hace menos ilusión como mola este sitio está muy chulo, eh de verdad me encanta ¡Machín! no ¡Bafad! pensaba que era el spawn de vacas normales a ver a ver a ver, Heldop relájate esto no puede estar pasando son esqueletos subidos en vacas eso no puede ser bueno, ¿no? ¿cuál será? ¿este? ¿en serio no me has dado? ¿qué ha pasado? ¿se ha dado el suelo o algo? vale ¿ya? no ¿qué pasa, majo? la vaca la dejo que no me ha hecho nada pobre vaca la estaban usando y como digo por aquí parece que hay algo ¡eh! ¿qué pasa? fiesta, eh fiesta, fiesta eh, eh ¿ya? ¿puedo entrar? ¿dejáis pasar? muy buenas ¿qué tal? ya que pasas de ¡fuck! ¿por qué hay todo esto ahí? ¡pachín! ¡pachín! ¿qué hay aquí? me das muchas cosas normalmente cuando me dan algunas cosas así suelo desconfiar, eh venga aunque tengo esto oh, al romper esto pueden pasar, eh ¡interesting! ¡ja! ¡ja! ¡ah! ¡que no hay nada aquí! vale, 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 vale ahí va yo toda la ilusión que me he hecho pana pana al final me lleva el carbón otra vez pero bueno pero sí, siempre hay algún sitio secreto estaba claro o sea, es que fuerte los esqueletos en vacas, tío pobrecita lo que te han hecho vale una isla muy, muy chula, eh ay Dios it's raining zombies aleluya y creepers también corre ay Dios mío que llueve de todo ¿ya? ¿soy libre? soy libre uff qué miedo vale, vamos a poner la cabecita fíjate que llega un punto en el que tienes que hacer tanto viaje que casi te sale mejor eh tirarte porque apareces a la de las camas y ya está pero bueno no vamos a hacerlo así vamos a hacerlo bien ¿qué es? corriendo, corriendo, corriendo hasta llegar por aquí además comida tenemos de sobra también así que como queda un poco igual ostras, pero los esqueletos subidos a vacas no me lo esperaba para nada tío me ha pillado por sorpresa me ha hecho mucha gracia jajaja soy notorio en otra montura porque en capítulos anterior nos hemos encontrado con esqueletos subidos a esqueletos a caballos esqueletos cosas así pero a vacas yo que sé igual vacas pues no impresiona demasiado vale vamos a poner la cabeza supongo que en este capítulo es que antes ha petado muchísimo entonces es posible que sí que haya hecho el ese no lo sé ahí también ha petado eh todos han dicho eh cabezas aquí de un titlet sí son diferentes vale pues la cabeza de un titlet tenemos está por allá creo ¿no? un titlet chachi nos queda una, dos, tres cuatro cinco, seis, siete o sea pues quedan aún eh pensaba que quedaban menos en fin vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando eh yo soy la favorita es como hay un montón espérate como siempre vamos a dejar las cabezas aquí por aquí hombre eso de que vas a dejar las cabezas de Helldog tampoco te vengas arriba bien así espero que os lo he dicho espero que os haya gustado ya sabéis like favoritos como hay un montón esto ha sido todo y ya hasta otra chao hola soy Pakichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis